Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas y buena gente en general Es el vídeo con diferencia más difícil para mí de hacer En la previa, en el directo dije que si nos lo creíamos, teníamos posibilidades Y lo decía de verdad, lo decía totalmente convencido Y porque a estos partidos tienes que ir con mentalidad de equipo campeón Con la mentalidad de equipo grande, gigantesco, que lo es el Real Madrid Este lo es, este es gigantesco Hoy sin embargo, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti Que cae muy bien y es muy buena gente y un gran entrenador Que yo quiero muchísimo y estimo Ha salido con un planteamiento digno del colista de la liga ¿No? Cuando va para el Bernabéu o cuando va a visitar al Barça en el Camp Nou Encerrados atrás, bloque bajo, sin ideas fijas A ver si la caza el delantero o el extremo ¿Vale? A verlas venir A verlas venir Como un equipo humilde Un equipo pequeño Un equipo que tiene limitaciones ¿Vale? Ese ha sido el miserable planteamiento de Carlo Ancelotti Que con 2-0 en el marcador Su revulsivo En el minuto 65 Ha sido Antonio Rüdiger Que le ha salido de las narices Cambiar del once inicial Porque le ha dado la gana Porque le da la gana Ese ha sido el planteamiento de Carlo Ancelotti Que repito Gracias Carlo Por todo lo que nos has dado Gracias por ser el entrenador que eres La persona que eres Te queremos muchísimo Pero así no Así no No sabéis lo que me estoy conteniendo No os podéis hacer Ni la más remota idea Voy a intentar reprimirme todo lo posible Pero no aseguro nada No aseguro nada Con 3-0 metes A Suamení, Ceballos Y Asensio Y a Lucas Vázquez En el 80 Y con 2-0 En vez de hacer Alguno de esos cambios Que haces con 3-0 Metes Antonio Rüdiger ¿Vale? Antonio Rüdiger Un defensa central ¿Por qué cojones Si Federico Valverde está mal? ¿Por qué cojones? Si Karim Benzema está mal No es ni la uña Del Karim Benzema del año pasado Tienen que jugar Los 90 minutos por decreto ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me lo puede ser? ¿Me lo puedes explicar, Carleto? Y que sepáis Que el planteamiento No es culpa de los jugadores Los jugadores tienen Otra serie de culpa ¿Vale? Ahora mismo estoy con Ancelotti Los jugadores no se levantan Y dicen Vamos a defender en bloque bajo Sin tener Ni puñetera idea De lo que hacer Eso Es cosa del entrenador Y del segundo De Carlo Y de Davide De Davide Y de Carlo Que dicen Eh El City es muy bueno Defenderos como podáis En bloque bajo En bloque bajo Como nos salió Tan putamente bien El año pasado ¿No? Que nos pudimos Haber llevado también Una goleada Antológica Pero teníamos a otro Karim Benzema ¿Vale? Que marcó dos goles Uno de ellos Un auténtico golazo Que se sacó de la chistera Pero claro Vuelvo a repetir Ese Karim Benzema Es otro O sea El que tenemos hoy día No es ni Ni la uña Es el cuñado Es el primo ¿No? No es El Karim Benzema Del año pasado ¿No? Y aparte Pues Vinicius Tenía de marcaje A Fernandinho No tenía a Walker ¿Vale? Que le ha ganado Absolutamente todo Pero bueno Como bien digo Iré después con ellos Eh Es Carlo Ancelotti El que le dice A los jugadores Defender Y para contrarrestar Eso De De Defender más Con 1-0 Defender más Jugad igual 2-0 Segunda parte Ningún cambio Ningún cambio En el minuto 60 Se le enciende la bombilla Antonio Rudiger Que va a marcar un hack trick O va a dar Dos asistencias A Vinicius ¿No? Cuando damos 3-0 Es cuando metes A la artillería Te respeto muchísimo Carlo De verdad Lo digo Totalmente en serio Es un grande Es historia Del Del Real Madrid Y estoy muy agradecido A todo lo que ha hecho Todo De verdad Lo digo Sinceramente Pero hay muchas maneras De perder Y esta no 4-0 Y pudo haber sido 7 7-8 Hay un dato Que me ha volado la cabeza Mira que yo no soy Muy amigo De los pases De la posesión No, no, no A mi déjame de historias 200 y pico pases Del City En la primera mitad Nosotros 22 22 Y creo que 7-8 Han sido de Courtois ¿Cómo Pensamos Ganar una eliminatoria así? Courtois que ha estado Inconmensurable El mejor del partido Pero By far O sea De lejos De lejos Si no es por Courtois Yo no sé De qué estaríamos hablando En el día de hoy Que ya de por sí Es Monumental La paliza que nos han dado El 4-0 Todo 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 Me da mucha pena Quiero empezar por Kroos y Modric Me da mucha pena Haber visto a Modric Como Bueno Arrastrándose Me da muchísima pena Me da muchísima pena De verdad Se ha visto ya Que está muy cansado Ha tenido un mundial La edad 37 años Chico Para 38 ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿A Modric Ustedes Os creéis Que yo Le puedo echar las culpas? ¿Eh? Kroos Tres cuartas partes De lo mismo Ha estado Algo mejor que Modric Pero Es lo que pasa Cuando tienes Cuando tienes a un jugador Que no juega en su posición Como es Toni Kroos Que no es pivote No es pivote No es pivote Cazaba sombras Toni Kroos Cazaba sombras Camavinga Lo ha intentado Lo ha intentado Lo ha intentado en un par de ocasiones Pero desaparecido Desaparecido totalmente No es el Vinicius Yo creo que estaba contagiado O algo No lo culpo Porque es que Cada vez que la cogía Estaba rodeado de tres Lo ha intentado No ha podido hacer nada Tres cuartas partes De De lo mismo para Rodrigo Y Benzema Chico No controlaba un balón Lento Le ha puesto un balón Rodrigo Que iba con un tractor Karim Benzema Con un tractor Iba Iba así ¿No? Pero bueno Karim Benzema Tiene una edad también Es lo mismo que con Modric Nos ha dado muchísimo Pero Si hay que reconocer Que Karim No es ni la uña Del año pasado Se dice y no pasa nada Si son leyendas Si se le va a querer Siempre Si se les va a recordar Absolutamente siempre Siempre joder Siempre Son historia del madridismo ¿Vale? Se ha acabado una era Ya está Esto pasa siempre Es ley de vida Es la edad Es el tiempo Esto pasa ¿Vale? Ahora bien Yo no les achaco eso Lo que les achaco Es como han perdido Como han jugado Con que mentalidad Han salido Eso si que no lo perdono No han ganado Ni un duelo No han metido La pierna fuerte No han ido De verdad No han echado ganas Iban asustados Acomplejados De... No puede ser Esa imagen Si te marcan Cuatro Que sea porque Estás volcado Y te han cogido Cuatro contras Y te han hundido El pecho Pero no así No así Parecíamos juveniles Parecíamos juveniles Joder Juveniles Hasta Camavinga Estaba Contagiado De todo esto En la segunda parte Ha estado un poquito mejor Pero Es que todo el equipo No entiendo Parecían que estaban Que le habían metido Algo en la bebida De verdad te lo digo De verdad os lo digo Que miserable vergüenza Lo que he visto hoy El peor partido Del Real Madrid Desde El 2-6 Desde el 5-0 Del Barça En los años En el 2009 En el 2010 Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza El simple hecho De estar vistiendo esto Es suficiente motivo Como para que te dejes La cabeza Si hace falta ahí Para que te dejes La cabeza Por lo menos Que no te puedan acusar De indolencia Que no te puedan acusar De dejadez De blando Pártete la cabeza Aunque te expulsen Pártete la cabeza El único que ha estado Un poco así Ha sido Carvajal Carvajal Que salvo en un par de jugadas Ha secado a Grilish Claro Luego meten a Ceballos Asensio No sé qué Todos volcados Y el 4-0 En el 91 Creo que ha sido Y habrá gente Que no quiera fichar Habrá gente Que diga Que Bellingham Que Bellingham no Habrá gente Que diga Que un delantero no Porque tenemos A Karim Benzema Sigamos 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 con ellos Sigamos con Modric Con Kroos Que lo de hoy Ha sido falta de ritmo Y de mentalidad Ritmo Y mentalidad Qué decepción Qué decepción Se puede perder De muchas maneras No así Lo siento Pero hoy Salvo unos pocos No me representa ninguno Ninguno Nos hemos ilusionado Nos hemos ilusionado otra vez Hemos apoyado al equipo Hemos creído Vale Hemos creído Incluso con 2-0 Hemos creído Así no Así no No se puede jugar siempre Siempre a la A la heroica Y hoy nos ha salido mal Así de claro Me da mucha pena Esto Me da mucha pena Esto De verdad De verdad Que sí A la Madrid Chicos Se pierda O se gane Yo voy a seguir Con el equipo Igual Yo voy a caer A los jugadores Igual Pero se necesitan Cambios Y lo hemos visto En la liga Lo hemos visto En tramos Así no Así no El año que viene Volveremos E intentaremos Hacerlo de nuevo Vale Y ustedes Cules Ya tenéis Vuestro doblete Ya lo tenéis Disfrutad Disfrutad Lo que podáis Un abrazo Chicos Y nos vemos En los siguientes vídeos Que decepción Que frustración Estoy totalmente Hundido Os lo prometo Un abrazo Chicos Chao Chao Yo No 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 Gracias.